Madrid sigue aterrorizado por la plaga del acompañante. Seres que buscan sin descanso una víctima inocente a la que pegarse. Los acompañantes acechan por doquier. Su espeluznante aspecto paraliza a sus víctimas. Usted puede ser el próximo. ¿Hasta cuándo durará este castigo? Hasta fin de mes. Tu acompañante está invitado a cenar en Vips. La población sufre en silencio el asedio de los acompañantes. Molestos seres que se reproducen con rapidez y que, por H o por B, se agosan a sus víctimas acompañándolas a sol y sombra. ¿Merece el pueblo de Madrid tamaño e infortunio? Sí. Hasta fin de mes. Tu acompañante está invitado a cenar en Vips.